volvemos a tener un tercero dentro del metajuego y todo gracias a una habilidad y una carta habilidades un nuevo vídeo de yugioh duel links hoy nos toca ver el deck de tachyon que se las quería sacar desde hace mucho tiempo pero debido a tiempos y debido a otros vídeos tuvimos que retrasarlo un poquito pero bueno ya por lo menos la página del links meta ya lo ha puesto como tercero y si si ven los datos en muchos torneos está topeando incluso al siguiente deck le gana por más del doble y es considerable hacer tercero o por lo menos el tiro uno indiscutible solito o desolado y también les va a mostrar una carta que puede contrarrestar muy bien este de pero porque es tan bueno este de primero que nada como ya habíamos dicho y muchas personas dijeron que estaba exagerando transmigración tachiónica es demasiado potente por supuesto dijimos que seguramente o las acaban limitada tres o no más acaban una sola copia para que no se rompiera tanto pero la habilidad la puede buscar y eso lo sigue haciendo demasiado roto y es que es un ovni negador que si tenemos a cualquiera de los tachyon esta cosa se puede activar desde la mano es una hand trap ovni negadora puede negar lo que sea pues entonces si es demasiado poder y como dije la habilidad también le da mucha consistencia al deck además de buscarte la carta de trampa y lo único que nos restringe es que todos los monstruos que no sean de nivel 1 deben de ser de tipo dragón de luz u oscuridad es decir si tienes algo de nivel 1 puede ser lo que sea entonces te permiten usar baler o te permiten usar cuervo pero todo lo demás sí o sí tienen que ser luz oscuridad dragón los de luz deben ser nivel 4 u 8 y tener 2000 ataque o menos y los de oscuridad deben de ser de nivel 8 y tener 2500 o 2000 ataque es muy específico pero muchos dragones cumplen con estas características y vale lo que hace es mostrar un monstruo de nivel 8 lo cual vamos a llenar casi todo el deck de niveles 8 y podemos añadir un monstruo de nivel 4 u 8 de luz a tu mano y poner en el campo un monstruo de nivel 8 colocarlo es decir boca abajo pero se puede voltear luego luego odio que no digan eso de que se puede voltear luego luego pero bueno devuelve un monstruo boca arriba en tu campo a tu mano y añade una transmigración tachiónica desde el deck o la magia subida a rango desde fuera del deck la única que necesitamos en el deck es esta y bueno como dije con eso se hace súper consistente porque siempre vamos a poder buscar a nuestros monstruos de luz los cuales son los de la nueva caja el nebula que es el más importante el que llevamos a 3 este sí se lo recomiendo a 3 igual ahorita les construya una versión free to play entre comillas pero si este es el que más quieres tener y seguido por este otro de luz que también viene en la caja eso también te da consistencia pero debido a que la habilidad pues ya te da la consistencia pues no es tan necesario por eso es que se lleva menos y es más invocaciones que cosas que busquen los incluso podrá reducir este a una sola copia y bueno los de oscuridad nivel 8 son cartas que teníamos antes el límite dragón del límite y el dragón interestelar es también es de luz así que también lo puede sacar esto lo podemos invocar de manera normal sin sacrificios si es que ya controlamos un monstruo nivel 8 lo chingón es que la habilidad te va a poner un monstruo en el campo así que si lo podrás invocar así pero este es mejor por el hecho de que se invoca de manera especial si es que el adversario contra un monstruo de 2000 ataque o más y lo general es que no es una vez por turno entonces aunque te lo regresan a la mano por x o por 10 se puede volver a invocar por eso es que también recomiendo mucho tener tres copias de este y bueno la carta es de farmeo el que nos permite usar todos los monstruos como si fueran de nivel 8 este simplemente es para este más que nada y también porque se revive vale el lébola que es el más importante se me dio a mencionar mostramos este junto con otro dragón de nivel 8 y se invocan ambos de modo especial en posición de defensa sin efectos pero da igual lo vas a usar para un exit luego luego lo único es que te restringe a dragones luz u oscuridad pero como van a ver prácticamente todo nuestro deck es de eso y también dice por el resto del turno eso quiere decir que si antes quieres invocar otra cosa como por ejemplo el felgar de ingir su o cualquier otra cosilla lo puede hacer antes y luego poder invocar a este manera especial que siempre es el último que invocas para ya dejar a otros monstruos así todo lo demás son cartas staples los puede rellenar con lo que ustedes quieran trading no está necesario pero también tener una o dos copias a lo mucho en caso de que quieras rellenar el deck y como extra de lo bueno es que pues varias cartas vienen por su desnivel incluso la carta más rota de todas una sola copia del dragón tachiónico que es de la caja si compraron la promoción también tenemos al felgar que es un negador de efectos y obviamente en la nueva pick up box viene el paquete de galaxy muy bueno tenerlo también y ya rellenamos con algunas otras cosas de nivel 8 rango 8 perdón este es muy bueno para que nada se pueda revivir desde el cementerio y haciéndola una de las cartas más importantes ahorita ya que estamos en un medio también de zombies así que le hace muy buen counter igual desde cuervos también son muy buenos en este meta pero bueno les mostraré la versión free to play al final del vídeo igual que la carta para contrarrestar este deck muy importante pero primero los dejo con las repeticiones muchísimas gracias a todos los que han subido sus repeticiones en el disco links del disco en descripción en caso de que quieran subir más repeticiones de otros decks ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan empecemos con el primer duelo este nada más es un duelo demostrativo este nada más es para demostrar que efectivamente hicieron una racha de 10-0 y además creo que este fue el duelo que lo llevó a rey de duelos a exishoukan o bullets en el disco así que muchísimas gracias por tus repeticiones vamos a ver empieza con la habilidad invoca al monstruo lo puede voltear luego luego dominación ración lo regresa a la mano para sacar la rank of magic seguramente tiene ya la carta trampa y mira nada más o sea tiene 2 4 6 7 cartas en la mano solamente por la habilidad vale invoca se invoca de manera especial hace el primer exit ya tiene al takion ya que no se puede este negar algo con la transmigración digo estoy casi seguro que lo tiene en la mano entonces ahí está el takion dragon invoca otro de manera especial bueno ese fue de manera normal perdón invoca al ojos galácticos dig evolución al que puede destruir cartas boca abajo de una vez y empieza a estronar destruye el monstruo winda se lo niega con transmigración como dije obviamente lo tenía que tener que no lo hubiera buscado desde antes y ggs 10-0 por parte de phantom bullets vámonos a los siguientes duelos igual esos fueron antes del 10-0 vamos a ver es contra una luna luz vamos a ver el típico combo luna luz activa efecto por una carta se activa efecto para revivir pero le hace desde el cuervo precisamente se lo quita del cementerio así ya no se puede revivir pero si regresa la mano hace la fusión fusión de 3 para la bailarina no puede ser seleccionado si no si no mal recuerdo derriba el apoyo y tiene otro voy al cementerio simplemente vale canjear roba doble activa habilidad muestra un monstruo para sacar a otro y se invoca lo voltea boca arriba dominación traqueónica se lo reza la mano para poder sacar el arranco magic pues igual seguramente ya tiene la transmigración nebula se invoca manera especial junto con el otro ex y show can para el dragón tachiónico está su excelente animación que seguramente vamos a estar viendo mucho en este vídeo obviamente solamente lo vamos a ver esta vez y hace el arranco magic de una vez hacia el 607 y este puede negar todos los efectos en campo y como no selecciona ya con eso baja a 300 a 3000 perdón ya con eso se los puede echar para así dig evoluciona cifrado aquí creo que también se lo pudo haber robado pero se va directamente a el de 4000 activa efecto lo va a destruir pero tiene a la zorrita zorrita niega el efecto no hay problema vuelve a dig evolucionar tiene mil puntos de vida extra ahora si se lo destruye boom tiene la princesa espectro pero dice en el perro negado destrona ataque directo 4500 y ya es imposible que pueda hacer algo con una sola carta así que se lleva ese duelo también vámonos a el tercer duelo por parte de ex y show can y ya luego nos pasamos a las repeticiones de dar kiros por cierto de nuevo muchas gracias a ambos y es un cosmos ojalata enseña tres uno se va a la mano y los demás se van al cementerio canjear se cambia de una vez para poder tener un negador en campo activa habilidad enseña un monstruo de nivel 8 para sacar al nebula se pone boca abajo lo voltea de una vez invoca manera normal se activa efecto se invoca pero se lo niega de una vez el perro activación de habilidad se recupera saca la la trampa nebula invoca a los dos de nuevo y le hace un devuelta al frente pero le hace de de cuervo para quitárselo de una vez se me va a hacer nada bueno si no me recuerdo ahí está el tachyon se activa efecto para poderse quitar cambiarse pero se lo niega no se puede cambiar ya y ya con eso tiene más de 4000 de daño en campo gg vámonos con los dolitos de dar kiros vamos a ver cómo le va a él contra unos chiran ueis estilo chiran ueis tira al mezuki para poder revivir otra cosa y saca la carta importante escudera saca el de nivel 3 hace el primer link perdón y va a ser exit activa efecto de mezuki revive activa el efecto de la vampira robó una carta hace sin creo del cementerio activa efecto escudera robo otra vez se sacrifica el de nivel 3 para poder revivir a doble y hacer el sagas o un efecto destierra hace el link 3 de una vez y activa habilidad recupera todo lo del extra deck para tirar esas dos cartas del cementerio que no sé por qué tiro la de 8 pero bueno la 10 y o si tiene que tirarlo activa habilidad muestra un monstruo para sacar al pandemonio a la infección no me acuerdo cómo se llama vale se invoca ese güey se voltea se invoca de manera normal pero se lo voltea para que no pueda buscar otra carta muy bien habilidad recupera para poder sacar la varian force nebula invoca a los dos pero revive de una vez al otro para que cuando termine la cadena este güey activa su efecto de destronar se invoca los dos activa efecto destrona y nada más puede colocar uy la tiene difícil en tiranui hace otro sincron destruye una carta también compulsory le regresa al deck destrona aquí no sé no sé por qué hizo eso entonces aquí pudo haber atacado con la de 1500 ya que tenía cero de defensa y él lo sabía y pudo haber ganado fácilmente ese duelo pero bueno habilidad saca otro monstruo se invoca a este se voltea le hace de de cuervo para que no pueda revivir se invoca le vuelve a hacer exactamente lo mismo habilidad recupera la mano para poder sacar la arrancó magic y tiene otro nebula por eso es que les digo que nebula es muy bueno se invocan los dos exishoukan dragón tachiónico ahora sí rank of magic dj evoluciona saca el otro y ahora sí puede negar todo 2200 de año vamos a ver qué tiene solitario sacrifica pero se lo niega de una vez todo el sacrificio no hizo nada se regresa al deck destrona pero ya nada más tiene un solo monstruo activa efecto le dice en él te lo niego negado papu de todas maneras ya es gg es aquí tiene más de 2000 así que se lleva ese duelito pero sí creo que el shirenui pudo haber ganado porque ya sabíamos que la carta boca abajo era la arrancó magic vamos al siguiente duelo contra un viejo conocido el viejo jenkins jubel neos jubel fusión de neos saca de una vez este wey no invocó a neos vale porque no tiene nada de cuervo le quita la carta de magia ya no puede proteger enseña el nebula saca otro wey de nivel 4 se invoca el nebola boca abajo lo voltea invoca de semana normal se invoca de manera especial este wey activa efecto para que se cambien niveles activa habilidad para recuperar el nebola y poder volver a invocar ahora sí exit a kiónico para poder negar cualquier cosa ahora sí nebula invoca ambos ex y show can ojos galácticos se lo podría robar también no si no me recuerdo pero se va directamente a este para poderlo destruir lo destruye activa el efecto para poder invocar a otro pero se lo niega de una vez ya no puede hacer nada ahora sí nada más depende de las cartas boca abajo saca este wey para poder destruir una carta boca abajo precisamente ataque directo y ataque directo seguramente tenía más tifones cosas y por eso es que no pudo hacer nada y gis y bueno ese fue el deck de aquí on como les prometí les vamos a la versión free to play bueno entre comillas free to play simplemente quitamos una copia de esos para que nada más sea una sola vuelta pero de preferencia tener dos copias de éste ahora en si no tienes dos copias de éste vas a tener alguna segunda copia de ésta o de ésta y ya con eso podríamos meter una tercera copia de éste en todo caso y podríamos rellenar con otras estables cualquier estables pero seguramente la gente va a preguntar oye pero como lo hacemos entonces para contrarrestar este deck esto es súper tir 0 pues bueno ya la gente está empezando a meter esta otra carta bis exit la cual salía en la caja de synchros stars of synchros y éste nos puede quitar un monstruo exit boca arriba contra el adversario y luego revivirle los materiales que tenía reduciéndoles un nivel eso quiere decir te enfrentas aún a uno de estos con dos monstruos de nivel 8 después de que le quitas el monstruo puede que le quitas el tachyon se reviven estos monstruos en nivel 7 y con eso ya le estorban eso es lo más importante que le estorben que no pueda hacer nada con ellos y que se trabe su deck por eso es que esta carta es muy buena para contrarrestar esto ya saben si se enfrentan mucho a esto especialmente en la copa se que empieza el día de mañana pueden usar el bis exit y listo partirles todos sus con pero recuerden que últimamente si tienen esta cosa en la mano ya y le sacan al tachyon pues les pueden negar precisamente esta cosa lo que pueden hacer también es 20 a 20 ahora que usen el tachyon con no sé compulsory o cualquier otra cosilla ya una vez que se quitan esta cosa ahora sí le usan el bis exit y para afuera eso está aquí pero bueno gente espero les sirva este videíto espero estén muy preparados para este nuevo deck porque seguramente es el de que más veremos en la siguiente copa que hace ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y solitarios del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye